¿Qué es el centro de la ciudad de Villamartín? El primer ha pedido Morales y es alcalde, la máxima autoridad que hay en Villamartín. Y a su lado está una señora que se llama Toñi Viruel, que es concejala y primera teniente de alcalde, es decir, la segunda persona más importante del ayuntamiento, la primera y la segunda. Y además es concejala de educación y de muchas cosas más, pero de momento para nosotros lo interesante es que es concejala de educación. Vamos a empezar este acto con la interpretación del himno de Andalucía, que es la primera de las actuaciones del coro. Y a continuación el alcalde les va a dirigir a ustedes las palabras. ¿Vale? Empezamos con sequedad, señorita. A ver, ¿de pie todo el mundo? Los ponemos todos de pie, en señal de respeto y hacemos como hacen los deportistas cuando tocan su himno. ¿De acuerdo? Se pone la mano en el corazón. Y la cantamos cuando la señorita María José nos dé la entrada. Y la cantamos cuando la señorita María José nos dé la entrada. Y la cantamos cuando la señorita María José nos dé la entrada. La cantamos cuando la señorita María José nos dé la entrada. La cantamos cuando la señora María José nos dé la entrada. Los andaluzes queremos volver a ser lo que fuimos. Hombres de luz que a los hombres, armas de hombres destinos, andaluzes levantados. Ven y tierra y libertad, sean guarantanos y aliven España y la humanidad. ¡Gracias! Hola, buenos días a todos. ¿Cómo estáis? ¡Bien! Bien, bien, aburrido. Hoy es un día bueno, un día de fiesta casi aquí, ¿no? Sí, claro. Bueno, casi todos me conocéis. Sabéis que soy Juan Luis. Me conocéis porque me he visto mucho por aquí. Yo conozco casi a todos también. Os veo que charléis mucho. Lo que ahora que yo me he visto es por ser mejor. Es regular, ¿eh? Bueno, como sabéis, el martes que viene, el día 28, que nosotros no estamos aquí porque fiesta es el día de Andalucía, en el colegio que estáis celebrando a lo largo de esta semana. Haciendo distintas actividades, hoy he cantado el mismo Andalucía. Y todo esto está encaminado a que conozcáis, a que sepáis algo más de nuestra tierra, de Andalucía. Por eso habéis tenido un desayuno hoy típicamente andaluz y estáis haciendo todas estas jornadas que estoy haciendo con vuestros profesores. Yo voy a contar algunas cosas que quiero que sepáis, que recordéis, y que sepáis de esta tierra, que sepáis de Andalucía. Vamos a hacer una clase de Andalucía. Voy a contar primero una historia que muchos no saben. Y es que el himno que acaban de cantar, nuestros compañeros del coro, lo escribió Blas Infante junto con un amigo suyo que era músico. ¿Valeis quién es Blas Infante? Sí. ¿Vos? Sí. Vale, qué bien, está bien. Bueno, pues la música del himno Andalucía era un cántico que cantaban los jornaleros en el campo por la mañana cuando empezaban a trabajar. Y era el santo Dios. Y era un cántico que nos utilizaban como un reto. Cuando empezaban a trabajar por la mañana, cantaban ese cántico, en vez de a restar el Padre Nuestro, como hacemos nosotros muchas veces, pero lo que hacían es que cantaban ese cántico. Y utilizaban esa música que se llamaba el santo Dios. Estos Blas Infante desde chiquititos los escuchaban los jornaleros desde su escuela, los escuchaban como los cantaban en los campos. Y entonces esa música se le quedó al drama y lo que hizo fue, junto con un amigo suyo, componer la letra, la letra que vosotros sabéis en Andalucía. Y la música es la misma de aquel cántico de la iglesia que se llamaba el santo Dios. ¿A que no sabía eso? Pues ya lo sabéis, ya lo sabéis. Ya había aprendido hoy una cosita. Y ahora vamos a hablar de otra cosa, para que no se olvide. Y ahora vamos a hablar de una cosa importante para Andalucía, que son las señas de identidad. ¿Alguien sabe qué son las señas de identidad? ¿Nadie? ¿De quién es el corno? ¿Sabéis? Todos los territorios tienen sus propias señas de identidad, que es lo que lo identifican con respecto a los demás. En el caso de Andalucía, son la bandera, el escudo y el himno de Andalucía. Acá ahora sí sabéis ya lo que son. La bandera, el escudo y el himno de Andalucía. El himno, como ya os he dicho, pero os voy a contar ya la historia de cómo se compuso. Eso lo hizo Blas Infante con un amigo suyo, utilizando la música de un cántico, y le puso las letras. Una letra que lo que quería hablar era de la dignidad de los trabajadores de Andalucía, de los jornaleros, para que pidieran tierra, para subsistir. Y también hablaba de la bondad de los andaluces con respecto al mundo. Porque siempre en el himno de Andalucía existe, en donde el escudo está puesto, que es por España, Andalucía y el universo. El primer hombre común de la globalización fue Blas Infante. Y esa bondad del himno lo intentó reflejar en su letra, que es lo que vosotros veis en esa segunda estrofa, hombres que luz den a los hombres. Significa eso, la bondad de intentar abrirse y ser universalista para ayudar a todos los pueblos, no ser un pueblo cerrado. Andalucía tiene que ser un pueblo virgen, un pueblo que reciba a mucha gente. Y eso es lo que trató Blas Infante de escribirse y de transmitir en el himno. ¿Vale? Tiene otra cosa que es la bandera, la bandera andaluza. ¿Sabéis cuáles son los colores, no? ¿Cuáles son? Verde y blanco. ¿Y sabéis por qué son esos colores? A veces no vamos a ver, ¿verdad? Pues, hay un poema muy antiguo, muy antiguo, que hablaba de los colores de Andalucía. Y tirando en aquel poema, Blas Infante eligió los colores verde, blanco y verde. Que son, verde es el color de la esperanza. Entonces decía que era un cinturón de esperanza que amarraba a la blanca aurora de Andalucía. Por eso es verde, blanco y verde. Es un cinturón verde de esperanza que abraza encierra a la blanca aurora de Andalucía. Esa es la razón de aquel poema y esa es por la razón por la cual en Andalucía los colores de nuestra bandera es verde, blanca y verde. ¿Estás quedado? ¿Verdad, vamos a hablar de este tiempo? ¿Sí? ¿Seguro? Y por último nos falta el escudo. El escudo es un Hércules fuerte, pero no el Hércules fuerte de la pitología. Todo lo que ahí es, todo era un hombre muy guerrero. Es un Hércules más dócil, más inteligente, más universal. Es lo que intenta dar una señal de inteligencia hacia los pueblos y de dominación. Tiene a sus pies dos leones que lo que intenta no es dominarlos, sino entenderse con ellos. Junto con dos columnas que son los pilares que sustentan el escudo y también el nomenclato que tiene España y... Andalucía, España y la humanidad. Es lo mismo que dice Benito. Y esas son las tres señas de identidad de Andalucía. La bandera, el escudo y el himno. Y todo eso, junto con... Lo hizo dos, junto con un cuantos amigos, lo hizo Blas Infante. Blas Infante es el origen del andalusismo. La primera persona que escribió, recopiló y unió mucha información para crear Andalucía. Andalucía no es el caso de la compra de Infante. Andalucía es fruto de muchos siglos de historia, de muchos siglos, de muchos pueblos distintos que han ido pasando por esta tierra. Y ellos, todos esos pueblos, toda esa historia, todos esos siglos, es lo que han venido a configurar lo que hoy conocemos como Andalucía. Por aquí han pasado fenicios, romanos, castezos, de todos, de todos. Hemos sido el centro del mundo durante muchísimos años. Y Andalucía es una región que durante la historia, alrededor de los siglos, ha tenido mucha importancia en la humanidad. De hecho, las primeras bibliotecas que se hicieron, se hicieron aquí, de las primeras. Y por eso Andalucía siempre ha tenido en la historia un sitio predominante, un sitio importante, porque era un punto de encuentro. Y de ahí surgieron nuestras tierras, Sofía. Toda esa información, todos esos poemas, todos esos escritos, todo eso, lo unió Blas Infante en muchos libros, escritos, manifiestos, que son los que dieron origen a la Andalucía que hoy en día conocemos. Por eso Blas Infante es muy importante y por eso todos lo conocéis. Por eso hay muchas calles que se llaman Blas Infante, bibliotecas que se llaman Blas Infante, porque fue una persona que aunó mucha información para que todos los andaluces conocieran y supieran la historia de su tierra. ¿Vale? ¿Lo habéis entendido? Vamos a hacer una preguntita por aquí. A ver, si lo habéis entendido podemos preguntar, ¿no? A ver, ¿quién me dice por qué la bandera de la Andalucía es verde, blanca y verde? ¿Qué es lo que dice? Venga, dímelo yo. Porque era un cinturón. ¿Dónde de qué? Es de esperanza y queda final. A ver, ahora van a hablar en un oro de Andalucía. ¿Vale? Pues bueno, yo no os digo más nada, simplemente deciros que hagan un puentecito, que lo disfrutéis con la familia, que paséis una buena semana de celebraciones aquí del colegio, y a los que son de sexto deciros que os apliquéis, que la que viene viene del instituto. El instituto va a ser mucho más difícil que esto. En que hacéis, está cuenta que vienen duros tiempos. ¿Vale? Bueno, y al coro, felicitar a los chicos del coro, ¿eh? Muy bien y muy bonito, ¿vale? Venga. Ahora, mientras... Aplausos 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 Aplausos